Y en plena crisis, en plena crisis, momentos bien difíciles, que los viví de cerca por el lugar que estaba, los comedores escolares se abrieron, los comedores escolares de la mano de Alejandro Aguari, estuvieron abiertos, estuvieron abiertos, y atendimos más solo a los niños, sino también a los padres, que muchos estaban en situaciones sumamente difíciles, y es cierto, lo tenemos que reconocer, y yo lo vivo diciendo, señores, fue un tiempo embromado para mucha gente, es cierto, nos tocó pelearla en una situación muy difícil, pero ¿saben qué? Hubiese sido muchísimo peor si no hubiésemos hecho lo que hicimos, actuar con responsabilidad del presidente. Entonces, con el orgullo de lo que hemos hecho, con la responsabilidad, la alegría, el pecho inflado, de dónde venimos, tenemos que seguir avanzando para saber hacia dónde vamos. Y no tenemos que comprometer, y políticas sociales sí, por supuesto, lo tenemos escrito, y como lo digo siempre y lo decimos cada uno de nosotros, nosotros no solo prometemos y decimos lo que vamos a hacer. Tenemos cartas de presentación con nuestra acción. Tenemos cartas de presentación con nuestra acción. Y en base a eso venimos a decir, con cartas a la vista, que vamos a realizar una revolución educativa. Vamos a llevar adelante una transformación integral de la educación, que desea la educación nuevamente la herramienta fundamental de desarrollo personal y de progreso nacional, que vuelva a poner a este país como abanderado de las políticas sociales para atender a todos. A los que menos tienen, también volver a fortalecer a la clase media, darle oportunidades a la clase media tantas veces olvidada. Y lo vamos a hacer a través de la educación. ¡Fortalece!